Este socio, que es ya un viejo conocido nuestro, está intervenido ya desde pequeñito de fragmentación del proceso coronarioideo en ambos codos y bueno, pues ahora la verdad que está pasando por un momento un poco más complicado porque tiene un sarcoma en el radio y tal, entonces hoy va a pasar por el quirófano, además a consecuencia de ese tumor se ha fracturado ese radio y bueno, pues esta tarde va a entrar al quirófano y vamos a ver qué podemos hacer por él. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.